Un mes en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, San Enrique de Oso. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita, y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florecida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amamantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría a los doctores, la pureza a las vírgenes, la fortaleza a los mártires, la paciencia a los confesores, la victoria a los tentados, el valor a los débiles, la alegría a los ángeles, el terror los demonios, la gloria al mismo Dios. Bienaventurado es el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, prestadme vuestros encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Día 11 Sentimientos del corazón de Jesús en su predicación y vida pública Dame Jesús mío, sentir y obrar como tu corazón al pasar por el mundo haciendo bien a todos. Oye alma mía, con la más profunda reverencia y amor, las palabras de Cristo al pasar por el mundo enseñando y haciendo bien a todos. Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, claro está que oyendo sus palabras, oyes, ves, sientes los latidos de su corazón adorable. Primeras palabras, haced penitencia, porque está cerca de vosotros el reino de Dios. Mi comida es hacer la voluntad del Padre Celestial, pues yo siempre hago y busco su gloria. Tengo compasión de las turbas. Venid a mí todos los que andáis trabajados y agobiados. Yo os confortaré. Tomad mi yungo, que es suave y ligero, el peso mío, porque toda la ley está incluida en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. En vuestra paciencia poseiréis vuestra alma. Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los puros de corazón, los que padecen por la justicia, amad a vuestros enemigos y haced bien a vuestros perseguidores. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os serán añadidas. El reino de los cielos padece violencia, y sólo lo que se la hacen lo arrebatan. Yo he venido a meter fuego en la tierra, y no deseo más sino que arda. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. De toda palabra ociosa, han de dar cuenta a los hombres en el día del juicio. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. No puedes ser el discípulo más que el maestro. No temáis a los que sólo pueden matar el cuerpo, y no pueden matar el alma. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y sígueme. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. ¿De qué le aprovechará el hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre celestial. Oh alma mía, con más razón que el pueblo judío, pues tú eres iluminada por la luz de la fe, y has experimentado los beneficios de su redención copiosa, debes exclamar al meditar la doctrina de Cristo. Jamás hombre alguno habló tan celestial, tan divinamente como Jesús, porque ninguno tuvo un corazón tan divino, tan celestial, tan endiosado, tan unido a Dios, porque es el corazón de hombre Dios. Dame gracia, Jesús mío, por tu corazón, no sólo de oír tus enseñanzas, sino de practicarlas, porque dicho por ti está, sólo el que hace la voluntad de mi Padre celestial, entrará en el reino de los cielos. Haz un firme propósito, alma mía, de no pasar días sin leer, recordar o meditar las palabras de Cristo, porque recordándolas oirás los latidos de su corazón adorable, y lo conocerás mejor, y mejor le podrás amar e imitar. Estas palabras de vida eterna, que son espíritu y vida de las almas, han de ser el alimento de tu corazón. Si quieres tener salud espiritual robusta, perfecta, porque son palabras de Dios, pan todo celestial y divino, Dile a Cristo con toda humildad y confianza, Señor mío Jesucristo, camino, verdad y vida de mi alma, no me hablen los doctores, los sabios, ni los profetas, háblame tú, verdad eterna, que abriste la boca de los profetas, e iluminaste e iluminas a todo hombre que viene a este mundo. Hallen en tu presencia todas las criaturas, y háblame tú, Criador de ellas, que más provecho hacen al alma, que una palabra salida de tu boca, que los más sublimes y bien compuestos discursos de los hombres. Despierta y aviva en mi corazón el amor a la verdad, para que viva en el amor a tu bondad. Amén. Señor mío Jesucristo, que bajaste del cielo para enseñarnos con tu palabra y ejemplo el camino de la vida eterna. Sólo tus palabras sacian el alma. Tú sólo tienes palabras de vida eterna. Por eso te pido, Maestro único de la verdad, que me des un corazón dócil, para oír tu voz y tus enseñanzas, y sobre todo para ponerlas en práctica. Oh buen Jesús, dame un entendimiento lleno de tus máximas doctrinas evangélicas, porque conocerte a ti es la vida eterna, mi mayor felicidad. Y dame sobre todo un corazón enamorado de estas verdades, de suerte que no sólo me arrastre a su seguimiento fiel, sino que mueva otros corazones a conocerte y amarte, corazones que están sentados en las tinieblas y sombras del error y del pecado, de la ignorancia y de la malicia. Envía un rayo de tu luz. Renovarás la faz de la tierra deformada por el pecado. Oh corazón de Jesús, verdad, amor y vida de las almas, haz que no haya en todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma. Amén. Cuán dulces son tus palabras, corazón de Jesús a mi corazón, más que la miel a mi boca. No pasaré día de mi vida sin recordar algunas palabras salidas del corazón de Jesús. De Santa Gertrudis leemos que jamás pudieron escurecer la constancia y segura confianza que tenían la benignísima misericordia de Dios. Ningún peligro ni tribulación, ni la pérdida de sus casas, ni otro impedimento, ni aún los pecados y defectos propios, porque confiaba ciertísimamente que todas las cosas así prósperas como adversas, la divina provivencia las convertiría en su bien. Y una vez le dijo al Señor, a esta Santa Virgen, aquella segura confianza que el hombre tiene en mí, creyendo que realmente puedo, sé y quiero fielmente ayudarle en todas las cosas, me atraviesa el corazón y hace tanta fuerza mi piedad que semejante hombre en cierta manera ni le puedo favorecer por el contento que recibo en verle colgado de mí y por aumentarle el merecimiento ni dejarle de favorecer por acudir a quien soy y a lo mucho que lo quiero. Hablo a nuestro modo como que el amor le suspende. De Santa Matilde se cuenta que le dijo al Señor, mucho contento me da que los hombres confíen en mi bondad y presuman de mí porque cualquiera que humildamente estuviera muy confiado y se fiara bien de mí, yo le favoreceré en esta vida y en la otra le haré más bien que el que él merece. Cuando uno más fiare y presumiera de mi bondad, tanto más alcanzará, porque es imposible que el hombre no alcance lo que santamente creyó y esperó que alcanzaría, habiéndolo yo prometido y por esta razón le es provechoso al hombre que esperando de mí cosas grandes se fíe bien de mí y que era lo que principalmente era razón se creyese de su inefable bondad. Le respondió, cree con fe cierta que yo te recibiré después de tu muerte como el padre que recibe a su muy querido hijo y que jamás hubo padre con tanta fidelidad repartiese su hacienda como yo comunicaré contigo todos mis bienes y a mí mismo. Cualquiera que firmemente y con caridad humilde creyere esto de mi bondad será bienaventurado. ¿Quién no se anima con estas regaladas palabras a confiar en el Señor? Oración final Yo te prometo con la ayuda de tu gracia practicar con las obras lo que tú me enseñas con la palabra y el ejemplo y presentarme mañana al volver a tu divina escuela escuela del corazón escuela del amor muchos actos de vencimiento de amor de sacrificio amándote por los que no te aman adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que no te agravian. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús convertida a todos los pecadores dad perseverancia a todos los justos libertad a todas las almas del purgatorio para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que os adore os ame os reverencie os sirva y os glorifique como vos queréis y merecéis en el tiempo y por toda la eternidad. Amén.